¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos aquí en Noticias 7, les pedimos disculpas por una pequeña falla técnica, pero estamos ya listos con toda la información para comentarles lo más importante de la jornada. Vámonos entonces a ver los titulares de lo que tendremos en esta ocasión. La cadete Jocelyn S. recupera su libertad, pero tiene prohibición de salir del país. El audio del teléfono de María Belén Bernal sería la clave que determinó su excarcelación, aunque sigue procesada. Ecuador y Colombia desarticulan una peligrosa banda que fabricaba y distribuía armas al crimen organizado en ambos países. Hay 25 detenidos, entre ellos alias Caluki, buscado por la policía. Asamblea conforma comisión ocasional especial que investigará la supuesta red de corrupción en las empresas eléctricas del sector público. En 30 días emitirá su informe al pleno. En deportes, el tenista español Rafa Nadal se retira del Australia Open en segunda ronda tras sufrir otra lesión en su rodilla. Y en lo más destacado del mundo, en El Salvador, la policía libera a 3.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, una vez que se ha determinado su inocencia en los cargos imputados. Así lo anunció el propio presidente Bukele. Hoy en la mañana con 10 minutos frío en la ciudad capital, uno con blusa de mangas cortas. Pero usted salga abrigado porque hoy en la mañana amaneció con mucha lluvia. Oye, te cuento que en Quito estamos a 10 grados, por eso sí me llama la atención que te veo totalmente... Bueno, aquí en el estudio está un poco más cálido, pero afuera seguramente está mucho, mucho más frío. Ahí sí, la chompa, ¿no? Claro, ahí sí, chompa abrigada. Nosotros vamos a iniciar con la información. Amigos, les contamos que el juez de la unidad de violencia contra la mujer Edwin Gallo concedió la libertad para Jocelyn S., quien estaba procesada por el femicidio de María Belén Bernal. Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, señaló que acatará la orden judicial, sin embargo, dijo que no está de acuerdo. Con abrazos y lágrimas, la familia de Jocelyn S. celebró la decisión del juez Edwin Gallo, quien resolvió revocar la prisión preventiva contra la cadete de policía. Hoy soy libre, soy inocente, se ganó la justicia que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo. El pedido para dejar en libertad a la aspirante vino desde la propia fiscalía, tras las pericias al audio extraído del teléfono de María Belén Bernal. Se ha establecido que en la discusión que habría mantenido con el señor Cáceres no aparece la señora Jocelyn Sánchez. Además, según su defensa, tampoco se encontraron pruebas de ADN en la habitación donde sucedió el crimen. No hay material genético de Jocelyn Sánchez en la habitación 34, en donde se presume que se cometió el supuesto femicidio. En la diligencia estuvo presente Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, quien señaló que acatará la decisión judicial, sin embargo, dijo que no está de acuerdo. Pero eso es la justicia y hay que respetar. Jocelyn no es ninguna niña y tendremos que vernos en los tribunales para determinar en el caso de fraude procesal la omisión, por qué no le brindó ayuda, por qué no hizo nada, para que mi hija pueda mínimamente estar con vida. El caso de fraude procesal no es contra Jocelyn Sánchez, es una investigación paralela que lleva a cabo la fiscalía. Durante la audiencia también se solicitó la revocatoria de medidas cautelares contra el teniente de policía, Alfonso C., quien tiene que presentarse todos los días ante la fiscalía, prohibición de salida del país y usar grillete electrónico. Dice que no se han presentado esos que ya fueron anteriormente ya discutidos de esos en la audiencia de vinculación del teniente Camacho y que por tanto él considera que no debe revocar ninguna de las medidas cautelares. Jocelyn S., quien estuvo detenida casi cuatro meses mientras duró la instrucción fiscal, por el momento tiene prohibida la salida del país hasta que la fiscalía emita un dictamen abstentivo. Edison Saavedra, Noticias 7. Ayer en la noche a través de chat se especulaba y se preguntaba también a la Policía Nacional si Jocelyn seguiría o no en la Escuela Superior de Policía. Sin embargo, nuestros colegas de Diario La Hora confirmaron a través de una noticia que Jocelyn S. ya no es aspirante de la Policía Nacional. Así lo confirmaron las autoridades, a su vez, de la Escuela Superior de Policía, a donde ella pertenecía como cadete. Las palabras textuales, me voy a permitir entonces leerlas, fueron la señora Jocelyn Sánchez, al momento no es aspirante, eso es lo que dijo la directora de la Escuela Superior. Decía entonces, ella fue notificada a través de su abogado que ha sido dada de baja por el eje académico, según el informe académico de la Universidad Central. Así daba cuenta la nota del diario. Según lo que han manifestado, la causa para que ella sea dada de baja es que ella perdió el cuarto semestre académico por inasistencia, por faltas, dado que evidentemente estaba con prisión preventiva, no podía ir a la Universidad Central, así que por eso es que tomaron esta decisión. Pero recordemos que en el proceso de revisión administrativa, que pesa sobre 20 integrantes de la Escuela Superior, que estaban dentro de este caso de la desaparición y luego feminicida de María Laura Invernal, pues el caso de Jocelyn Sánchez es que ella, en un principio, no fue desvinculada. Ella simplemente, es más, le archivaron la causa y durante todo este tiempo continuó el proceso penal. Si es importante acotar algo, ha dicho Jocelyn Sánchez que recupera su libertad, que es inocente. Bueno, eso todavía no. Inocente todavía no porque sigue dentro del proceso y tendremos que esperar a la audiencia valitoria de juicio para conocer si efectivamente continúa dentro del proceso de femicidio o la descartan completamente y ahí sí habría recuperado completamente su libertad y absuelta de cualquier tipo de acusaciones. Así es, hay que ratificar entonces o aclarar que ha sido dada de baja Jocelyn S porque ella estuvo, pues, por el reglamento de la Universidad Central. Como cualquier otro estudiante de carrera, ella tenía también tres causales para excusarse, maternidad, enfermedad o calamidad doméstica. Y ella no dio sus exámenes y reprobó siete materias con la universidad. Recordemos que ella está en prisión preventiva desde el pasado octubre. ¿Qué es lo que ocurrirá entonces en estos días? Ella seguirá en este proceso, en este juicio, digamos, solo que se defenderá en libertad. Claro, tiene la prohibición de salida del país, por ejemplo. Tiene estas medidas cautelares que fue una de las medidas que se pidieron desde el comienzo sus abogados. Ella pasó por tres abogados y mi memoria no me falla. ¿Tres o cuatro? ¿Tres abogados? Tres, me parece que sí. Y cambió dos veces la versión. Y cambió dos veces la versión. Sin embargo, ella sale, digamos, como autora directa de este proceso de femicidio porque en los audios de María Belén Bernal no se la menciona y no se la escucha tampoco cuando supuestamente Cáceres asesina a Bernal. No estaba ahí Jocelyn Sánchez y en ningún momento se la escucha, así que no hay causas para poder involucrarla directamente. Hasta el momento. Por eso, lo que parecería, según dicen los abogados, es que efectivamente la Fiscalía no la va a seguir acusando y por ende saldría del proceso penal. Donde sí sigue Cáceres y el otro teniente, Alfonso C. Así es. Siete de la mañana con 16 minutos y ahora nosotros vamos a cambiar de tema. Y les contamos que en un operativo en conjunto entre la Policía de Colombia y Ecuador se logró la captura de 25 personas, una de ellas alias Caluki, quien sería una pieza clave en la elaboración y venta de armas ilegales. Le contamos más en la siguiente nota. ¿Recuerda usted estas imágenes? Son del pasado noviembre, cuando Ecuador sufrió una serie de atentados con cochebombas en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. En varias gasolineras se encontraban este tipo de noticias. ¿Por qué hablar ahora de ellos? La madrugada de este 18 de enero entre Ecuador y Colombia se realizó un operativo denominado Frontera Armada, en donde se detuvo a al menos 25 personas, 19 de ellas en el país y de una misma banda delictiva. El ministro del Interior, Juan Zapata, detalló que la organización estaría vinculada a los atentados, pues parte del material explosivo que distribuían se habría usado en los ataques de noviembre en Guayas y Santo Domingo. Esta organización tenía como objetivo principal el abastecimiento y fortalecimiento a las disidencias de las EXPAR, al Ejército de Liberación Nacional ELN y otros grupos delictivos organizados, GDOs, que operan en el país y también, obviamente, en la frontera norte. Más temprano, en sus redes sociales, el primer mandatario Guillermo Lazo daba detalles. Ahí informó que se realizaron 32 allanamientos simultáneos en seis provincias. Estos grupos son grupos violentos dedicados a la fabricación de armas y explosivos utilizados en el exterior y en el Ecuador. El ministro Zapata, en la rueda de prensa, insistió en la importancia de la captura de entre los 25 de Alfonso Fonte, alias Caluqui. Él es uno de los blancos de alto interés del Estado en cuanto a tráfico y comercialización ilegal de armas. La acción conjunta ocurre luego de la reunión entre los ministros de Defensa de Ecuador, Luis Lara, y de Colombia, Iván Velásquez. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, de los 19 detenidos, siete tienen antecedentes por tráfico de armas de fuego. Como hemos visto en la nota, en la operación se produjo la detención de Alfonso F., alias Caluqui. Es uno de los blancos, decían las autoridades, de alto interés del Estado. El comandante de la policía, Fausto Salinas, indicó que Alias Caluqui fue capturado en la comunidad de Huaycopungo, en Inbabura. Sería el líder de la organización delictiva y tendría relación, por ejemplo, con proveedores y compradores. Registra varios antecedentes. Ayer en la rueda de prensa se pusieron varios ejemplos también del actual delincuencial de esta banda delictiva. La organización de Alias Caluqui estaría vinculada, por ejemplo, a la incautación de un camión con explosivos relacionado luego con los actos terroristas que ocurrieron en noviembre del año pasado. Les contamos que Alias Caluqui también tiene, por ejemplo, antecedentes penales por robo, por asesinato. Y la pregunta de por qué se llama Caluqui, por qué tiene ese apodo. Bueno, porque él fue presidente de una comunidad indígena en Inbabura que se llama justamente Caluqui y por eso es que lo asocian y por eso también lo encuentran en ese sector de la provincia de Inbabura, en el norte del país. Este es un caso que, como ya lo hemos escuchado en tu nota, Andrea, es un blanco importante al Estado porque es uno de los presuntos responsables intelectuales, se lo podría decir de esta manera, de todas las explosiones que tuvimos que sufrir durante varios días en tres provincias del país. O de la venta, sobre todo. Claro, porque gracias a que él entregaba hubo explosivos que provocaron un estado de excepción, además. Así es. Muy bien, y en el tema de seguridad, ahora les contamos también que un semisumergible artesanal fue encontrado en la playa de Camarones, en Esmeraldas. Los miembros de la infantería de Marina investigan si tiene relación con bandas de narcotráfico que operan en la zona. Un semisumergible de tipo artesanal fue encontrado varado en una playa del norte de la provincia de Esmeraldas. Policía y Fuerzas Armadas en la parroquia Camarones, Esmeraldas, localizaron una embarcación semisumergible de fabricación artesanal que sería utilizada para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización. Tras el hallazgo se realizaron varias diligencias investigativas para verificar si había algún indicio que permitiera esclarecer la presencia de la embarcación en ese lugar. Al momento, las unidades investigativas se encuentran desplegadas en distintos puntos para identificar a quienes pertenece este semisumergible e identificar si responde a alguna presunta situación delictiva. Hasta el momento, no se han informado más detalles de la nave. ¿Se habría sido arrastrada por los oleajes o sufrió algún desperfecto mecánico y quedó a la deriva en el mar? Lautaro, no sé si recuerdas, pero no es la primera vez que se haya un semisumergible aquí en el Ecuador. En la víspera de Navidad, la Armada Nacional y la policía informaron sobre la incautación de al menos dos toneladas de droga en Altamar, casi por las costas de Salinas y 150 millas en la zona económica de las Islas Galapagos. La nave que contenía 56 sacos de yute con la droga camuflada en la proa habría salido desde Esmeraldas y tenía como destino Centroamérica. Este tipo de sumergibles no se habían detectado en el país desde hace cinco años. Ahora, la pregunta que la gente se puede hacer en casa, ¿qué es un semisumergible? Que por cierto es un término que empezó a aparecer en Colombia principalmente en la época de los narcos en los ochentas y noventas. Bueno, la nave es una mezcla de lancha rápida y semisumergible, es decir, una embarcación que permite a las organizaciones criminales mayor versatilidad de carga y es difícil de detectar a través de los radares. En esos hallazgos, por ejemplo, se ha detectado que estas naves están equipadas con suficiente combustible para realizar un viaje largo. Van por ríos o por el mar en algunos casos no los pueden detectar, no los encuentran y ¿para qué utilizan? Transporte de drogas o de armas. Sin embargo, Andrea, también quería acotar si el tiempo me lo permite, hay algunos datos nuevos en Esmeraldas porque aparte de estos hallazgos, ayer lograron detener a 18 personas por diferentes delitos como asesinato, homicidio, tentativa de asesinato, extorsión, han recuperado varias armas. Entonces, la provincia de Esmeraldas, la segunda con mayor índice de violencia, pues es una de las que mayores operativos policiales tiene cada día y estamos encontrando resultados como estos. Muy bien, 7 de la mañana con 22 minutos y ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a la Asamblea Nacional porque el Pleno creó una comisión ocasional para realizar la fiscalización de presunto caso de corrupción en empresas públicas. Sin embargo, hubo polémica en su conformación. Veamos. Con 94 votos a favor, 2 en contra y 28 abstenciones, una comisión ocasional de la Asamblea se encargará del proceso de control político en el supuesto entramado delictivo que se investiga en las empresas públicas. Vamos a crear una comisión ocasional por la verdad, justicia y lucha contra la corrupción en el caso denominado el Gran Padrino. Todas las bancadas legislativas la conforman de la siguiente manera. Por el asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Diego Esparza, Independiente, el asambleísta Rodrigo Fajardo por Izquierda Democrática, también el asambleísta Mireya Pazminio por Pachacútic, el asambleísta Viviana Veloz por UNES, el asambleísta Gruber Zambrano por El Bant y el asambleísta Augusto Huamán por Independientes. Pero en Pachacútic no estuvieron conformes porque propusieron a José Chimbo y no a Mireya Pazminio, considerada de la rebelde. Si es que la asambleísta huamaní no respeta la decisión de la bancada, nosotros no podemos formar parte de una comisión que comienza ir respetando la participación absolutamente democrática de nuestra bancada. Sin embargo, en la moción no se hicieron modificaciones, y por eso se sometió a votación en la que Pachacútic prefirió abstenerse en señal de rechazo. En todo caso, la comisión ya podrá entrar en funciones. Tendrá la competencia única y exclusiva para el conocimiento de este proceso de fiscalización, por tanto, ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores públicos sobre estos hechos de conformidad con el número 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En un plazo máximo de 30 días, la comisión entregará el informe ante el Pleno para su resolución final con sugerencias y recomendaciones a tomar. Lautaro Andrade en Noticias 7. Ayer, una de las polémicas dentro del Pleno de la legislatura es que, pues, se decía, Alejandro Jaramillo específicamente de la izquierda democrática, decía que ya se estaba tratando el tema en la comisión que él preside, la Comisión de Justicia y que no veía necesario o una justificación válida para que se creara una nueva comisión con otros integrantes. Y no es la primera vez que sucede. En el caso de Maravillán Bernal también había una comisión justamente la de Justicia que estaba tramitando el tema de la fiscalización y control político. Ojo, eso no es lo mismo que investigar, sino es ver que todo se lleva a cabo como el debido proceso y también se creó una comisión ocasional que ha sucedido con una gran cantidad de casos, sobre todo los más importantes o de mayor repercusión. La Asamblea prefiere crear estas mesas legislativas más pequeñas formadas por integrantes de cada una de las bancadas para de esa manera que haya una mayor equidad, mayor transparencia. Entonces, estarán pendientes de lo que suceda en este mes que podría ocurrir, quizás procesos de juicio político a las autoridades que según los informes consideren que han faltado en estos presuntos casos de corrupción que se están investigando también en la fiscalía. Así es, estaremos pendientes entonces de lo que ocurre en la Asamblea Nacional respecto de este tema y a propósito del mismo pedido de renuncia a los 12 gerentes de las empresas públicas, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez dijo en una entrevista con Radio Democracia que esto obedece a un proceso de limpieza en el sector público tras las denuncias de supuestos casos de corrupción. Jiménez agregó que están de acuerdo con que se investigue cuando existen indicios de irregularidades, pero que al denunciar la corrupción no se debe aprovechar para escandalizar la opinión pública. ¿Qué les parece entonces si escuchamos un poco de lo que ha dicho el ministro Jiménez? Por ejemplo, se va a incorporar de forma permanente y esa es una decisión que ayer se tomó inclusive con la aprobación del señor presidente a un delegado de la Secretaría de Anticorrupción en cada uno de los directorios de las empresas públicas para que esté allí participando del proceso de auditoría y de decisión de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de cada una de las empresas públicas. Entonces, vamos a ir tomando decisiones, se va a ir cerrando el círculo también. No es una batalla que se gana en un día y tampoco es una batalla que se gana haciendo alaraca o escandalizando la opinión pública. Muy bien, entonces, una de las medidas que ya aplicó el gobierno es esta de colocar a un delegado de la Secretaría de Anticorrupción en los directorios de cada una de estas 12 empresas públicas y esto se lo hizo mediante un decreto ejecutivo que lo suscribió ayer el presidente el 648, esto empieza a aplicar ya, entonces, cada vez que se reúnen las empresas públicas que tienen sus directorios para tomar decisiones de lo que se viene en el año, de los presupuestos que necesitan, de las acciones que van a ejecutar, cada vez que esto se haga tiene que haber un delegado, como digo, de esta Secretaría para revisar que todos los procesos sean completamente legales, transparentes y evitar nuevas especulaciones de presuntos casos que se habrían cometido de corrupción en estas empresas. Muy bien, y en otros temas legislativos hay polémica por la posible sanción que podría recaer sobre 80 asambleístas que aprobaron la resolución de retiro de placa de disculpas públicas a los consejeros de participación ciudadana. El anuncio del presidente del Consejo de Participación ciudadana que pedirá una sanción para los asambleístas que según él incumplieron una disposición judicial al retirar la placa de disculpas públicas provoca malestar en un sector del Parlamento. Ricardo Banegas de Pachacútic dice que eso se veía venir. Ya le corresponde a la Corte Constitucional determinar si ha habido el incumplimiento. Si la Corte Constitucional reconoce que los cuatro consejeros son los funcionarios que comparecieron ante ellos a rendir una aversión ¿quién puede decir que no son? Si es la misma Corte Constitucional la que los está convocando. Sofía Almeida asambleísta del Correísmo y ex consejera de participación ciudadana dice que no hubo incumplimiento de la decisión judicial. Y esto ha permitido esta desestabilización en esta institución que además es una institución que tiene que garantizar por sobre todas las cosas que la ciudadanía pueda tener una voz. Horas antes del presidente del Consejo de Participación Ciudadana señaló que el pedido de sanción a los asambleístas es además porque no cumplieron con posesionar al nuevo superintendente de bancos y tampoco a los consejeros suplentes de la institución que reemplazarán a quienes buscan la reelección. Eso ha impedido que el Consejo sesione con normalidad. Una asamblea que está desprestigiada y que quiere llevar a la anarquía a todas las instituciones del país. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no vamos a someternos y a permitir que eso nos siga afectando. El pedido de sanción fue presentado. El juez que conoció y resolvió esa causa tendrá que emitir un informe a la Corte Constitucional, institución que sí tiene la facultad de sancionar a los legisladores. Encuentra con nosotros la directora de Zonal de Educación Especializada e Inclusiva, Raquel Chacó. Muy buenos días, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Vamos a conversar con ella de la campaña que se está realizando sobre todo en el Distrito Metropolitano de Quito de todos al aula para la reinserción escolar. Antes de aquello y de hablar de la campaña como tal, quisiera conocer cifras sobre si hay o no deserción de los estudiantes sobre todo en el Distrito Metropolitano. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias Andreita y Lautaro también por este espacio. Recibo un cordial y afectuoso saludo de parte de nuestra señora ministra María Brown y nuestro subsecretario Enrique Pérez. Después de la pandemia por supuesto que hubo educación tuvo que innovarse. Efectivamente hubo varios casos en los que hubo deserción escolar pero nosotros siempre hemos buscado reinsertar a nuestros estudiantes. Es por eso la estrategia de todos al aula. En cifras, ¿cuánta deserción hemos tenido desde el 2020 que inició la pandemia? Tenemos aproximadamente un 8% de estudiantes que en este momento no están dentro del sistema educativo en los que en zona 9 nosotros estamos con una proyección de captar a esta población que lamentablemente por diferentes razones no pudieron retornar o simplemente no están dentro del sistema educativo nacional. Entonces es nuestra proyección para la estrategia de todos al aula. Y justamente ¿cuáles son esas razones para poder entenderlo bien? ¿A qué se debió que el 8% de niños no vayan a las clases presenciales? O que no puedan retornar. Es algo curioso. Bueno, específicamente de las acciones que en este momento mantenemos en territorio se ha podido evidenciar que uno de los principales nudos críticos al respecto ha sido el tema económico. El tema económico ha incidido bastante. Temas personales de familia que no han permitido que nuestros estudiantes se mantenga dentro del sistema educativo. tenemos unas muy hermosas historias con los equipos que en territorio han podido captar población de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 14 años. Pero de este 8% en estos últimos dos años, ¿cuánto era el porcentaje antes de la pandemia? ¿Hay esas cifras también? Las cifras, todas las cifras las dispone el Ministerio de Educación en las páginas oficiales. ¿Pero aumentó en todo caso? Se pudo evidenciar que existió un aumento. Sobre el tema económico, han detectado que tal vez de estos niños y si nos puede dar las edades también, ¿salen a las calles a vender, a ser vendedores ambulantes? ¿Qué es lo que han, o más bien, ¿en qué han ocupado su tiempo si no están yendo a la escuela? Bueno, muchos de los niños que en este momento no están dentro del sistema educativo nacional, de las experiencias en territorio que nos comentaban muchos de los padres de familia, han tenido que quedarse en casa. Muchos niños se quedan en casa. Los más grandes cuidando a los más pequeñitos. Por el tema económico, efectivamente, la pandemia nos golpeó en muchos aspectos. No tienen dinero para, digamos, del transporte e ir a su escuela. Efectivamente, uno de los principales nudos críticos es el tema de la movilización para que ellos puedan recurrir a la institución educativa. Hay familias que a veces viven con un dólar al día y en el que se le hace muy complicado familias que tienen cinco hijos, que tienen cuatro hijos, en los que tener el dinero para la movilización se ha vuelto muy complicado. Pero educación tiene diferentes estrategias en este sentido. Con todos al aula nosotros hemos activado diferentes áreas, diferentes instancias de educación que permiten garantizar que nuestros estudiantes se mantengan pese a las condiciones económicas. directora, perdón que le corte, antes, para que no se me vaya la idea, con lo que usted nos comenta, no me quedó claro algo, entonces, estos niños, aparte de que no podían ir presencialmente, no acudían tampoco a las clases virtuales, o sea, no tenían ningún nivel de educación durante estos tiempos que no podían asistir. Bueno, existía este porcentaje de niños que lamentablemente no podían asistir a clases, pero dentro de educación también manejábamos la estrategia con fichas pedagógicas, nuestros departamentos de consejería estudiantil estuvieron activos durante toda la pandemia, muchos de nuestros casos, de nuestros profesionales del departamento de consejería estudiantil acudía al domicilio de nuestros estudiantes y entregaba las fichas pedagógicas. ¿Desde hace cuánto ya no se hace eso? ¿Desde hace cuánto ya, por ejemplo, los niños definitivamente no están teniendo clases? Bueno, les voy a comentar un caso muy particular de una experiencia en territorio de muchos de nuestros usuarios que agradecen la estrategia de todos al aula. Teníamos el caso de una mamita que nos manifestaba que lamentablemente por temas familiares su hijo vivió con el padre de familia. El niño, el joven tiene 14 años al momento, pero estudió solo hasta el cuarto año de educación general básica. La madre de familia recién está con su niño. Agradeció a la estrategia de todos al aula ¿por qué razón? Porque le permitió reinsertarse en el sistema educativo. Entonces, son de estos casos también que debido a varias situaciones de índole familiar sus hijos no están estudiando. Muy bien, ahora sí quisiera entender más a detalle de qué trata la campaña. Es decir, o sea, sí entiendo que hacen tal vez un recorrido en territorio, pero también realizan que los estudiantes regresen al aula física como tal o se está también manejando esta estrategia de que el docente vaya a los domicilios. Bueno, existen diferentes acciones dentro de la estrategia de todos al aula. Uno de ellos es la búsqueda territorial. Nosotros tenemos 28 funcionarios con 8 brigadas en los distritos educativos de Zona 9 que van a los barrios más complicados donde tenemos la información territorial de que existen niños fuera del sistema educativo. En este sentido, la estrategia de búsqueda territorial es puerta a puerta. Trabajamos nosotros puerta a puerta con nuestros funcionarios buscando... ¿Una vez que los encuentran? Una vez que los encuentran a los niños, se realiza el proceso correspondiente con el distrito educativo para la inserción al sistema educativo. Y una vez que el estudiante ya esté en el sistema educativo, se activan, como les decía, los departamentos de consejería estudiantil, el docente, tutor y la institución educativa. ¿Pero cómo lo hacen? Porque, ok, los ubican, los encuentran, pero usted misma nos ha explicado que no tienen, por ejemplo, para el bus. ¿Cómo hacen para llevar a ese niño desde los barrios donde estén hacia los colegios que en muchos casos no son cercanos? Aquí, sobre todo en el Ecuador, estudiamos en unidades educativas que están algunas cuadras de distancia de nuestras casas. Una de las ventajas de la estrategia es que nos ha permitido acercarnos y poder informar y asesorar a los padres de familia acerca de cómo se trabaja el proceso educativo y la reinserción de acuerdo a la pertinencia territorial. Recordemos que nuestros niños deben estar cerca de su domicilio, entonces se han hecho las gestiones correspondientes para que estos niños que están fuera del sistema puedan estar en instituciones cercanas a su domicilio. En el hipotético caso, nosotros que hemos encontrado muchos de ellos que tienen problemas socioeconómicos bastante complejos, nos hemos activado también a través de la estrategia Padrino en Escuela que nos ha permitido mantenerles. ¿El uniforme también pudo haber influido que muchos padres no tenían para comprar un uniforme y por eso preferían no mandar a sus hijos a clases? Bueno, una de las ventajas ¿Les ayudan ustedes en este caso? Una de las ventajas efectivamente de la estrategia Todos al Aula es permitirle a nuestra población que conozca cómo funciona el sistema educativo. Tenemos la claridad de que durante la pandemia no fue una exigencia el uniforme, no era un requisito que el niño tenga un uniforme. Obviamente las clases virtuales el niño tenía la posibilidad de estar con su ropita de casa. En este sentido nos hemos activado también a través de una estrategia que nos permite apoyar y generar apoyos desde otras instancias a los niños en este tema económico. Como le digo, si se identifica que la situación es bastante compleja nos activamos a través de fichas pedagógicas que son entregadas a los familiares en el domicilio. ¿Y nombraba esta acción padrino? La estrategia padrino en una escuela nos permite articularnos a nosotros con diferentes organismos de la sociedad civil que permitan apoyar a instituciones educativas en diferentes aspectos como por ejemplo alimentación escolar, útiles escolares, atención integral que son uno de los aspectos y de los ejes infraestructura también. Entonces, quien desee apadrinar una escuela puede activarse a través también de esta estrategia. Personas particulares pueden hacer. Por supuesto. Somos plenamente creyentes que el tema de educación es uno de los principales intereses de este gobierno y por supuesto es un tema de corresponsabilidad de todos. Muy bien. ¿Y esta reinserción cómo se realiza? Porque entiendo que tres años de no tener clases presenciales o no tener clases de manera general ha hecho que se retrasen digamos en aprendizaje los niños. ¿Cómo lo reinsertan? Es decir, una persona que tiene 14 años que no ha estudiado desde los 11 años ¿a qué grado va? ¿Cómo se hace esta reinserción? Que no ha hecho deberes y que no está acostumbrado a esa exigencia académica. Así es. Por supuesto. Dentro de lo que es la estrategia padrina una escuela se realiza un proceso de evaluación diagnóstica también a nuestro estudiante para conocer cuáles son sus competencias curriculares al momento que ingresa a educación. Un estudiante no puede estar de la edad cronológica que nos permite la norma no puede estar con mucha diferencia de más allá de dos años. Entonces, a través de esta evaluación diagnóstica nosotros ubicamos la competencia curricular del estudiante y nos permite ubicarle en este periodo correspondiente. Y se realizan las adaptaciones curriculares con el equipo técnico interdisciplinario dentro de la institución educativa. Muy bien. Nos queda corto el tiempo para poder seguir conversando de educación. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias a usted, Anreita. Gracias a usted, Lautaro. Y aprovechar este espacio para solicitarles a todos nuestra audiencia que quien conozca de niños, niñas, adolescentes entre las edades de 5 y 14 años que estén fuera del sistema educativo que puedan acercarse a nuestras direcciones distritales también. Muy bien. conversábamos con Raquel Chacón, directora zonal de educación especializada e inclusiva del Ministerio de Educación. Muchas gracias. de la Comunicación. 7 de la mañana con 40 minutos nosotros seguimos con más información y también seguimos conociendo más sobre los candidatos que han postulado para un cargo de elección popular les he realizado, elaborado una cápsula y para contarles cuáles son los 6 candidatos a la prefectura de Pichincha, 6 de 12 veamos la cápsula de André Antos, a ver continuamos conociendo más sobre las opciones que usted tendrá para votar el próximo 5 de febrero, a continuación les presento 6 de 12 candidatos a la prefectura de Pichincha iniciemos con Guillermo Churuchumbi él es exalcalde de Cayambe que buscará ser prefecto de Pichincha en 2023, con el movimiento Pachacútic, también fue coordinador del equipo de la Conalle y ahora es candidato por las listas 18, 4 35, es la alianza Juntos por la Gente Eduardo del Pozo, él es ex concejal de Quito y estuvo en esta función desde el 2019 en 2014 también fue elegido por primera vez como concejal y en 2016 fue vicealcalde él es candidato por las listas 33, 21, 65, 25 es la alianza Vaportín Gonzalo Pérez es un empresario ganadero que buscará este puesto en los comicios del 2023 junto al Movimiento Todos, es candidato por la lista 70 Elsa Guerra es docente universitaria a nivel nacional e internacional y educadora popular en varias organizaciones sociales ha ocupado varios espacios de dirigencia social, ahora es candidata por las listas 17, 23, es la alianza UIO Jacinta Espinosa es conocido por su trayectoria como futbolista profesional, en 2017 fue candidato asambleísta pero no consiguió los votos para ese puesto ahora es candidato por la lista 16, amigo y Roberto Altamirano es el candidato por la izquierda democrática, ha trabajado en la administración de empresas y es ingeniero en geología minas y petróleo aunque su título no está registrado en la Cenecit, es ahora candidato por la lista 12, izquierda democrática quieres conocer más candidatos o saber más de las elecciones míralo en nuestras siguientes emisiones o léalo en el telégrafo usted puede visitar entonces el micrositio que tiene ya habilitado eltelegrafo.com.es para conocer no solo estos candidatos que acabamos de ver sino también quienes están para candidatos a la alcaldía de Quito, a la alcaldía de Cuenca también de las prefecturas Azuay, Guayas, Pichincha y mira que de los aspirantes que tú nos has mostrado Andrea ya ha venido acá a esta mesa de trabajo Eduardo del Pozo, Jacinto Espinosa Guillermo Churuchumbi como parte de este segmento de conoce a tu candidato y anoche por cierto vino una de las aspirantes a la alcaldía de Quito se trata de Natacha Rojas del movimiento Unidad Popular que habló de diferentes temas que tal si escuchamos lo más importante de sus propuestas aquí en nuestro espacio de entrevistas voy a proteger el chocó andino con mi vida es fundamental impedir que en esa zona se realice explotación minera a gran escala afectando las fuentes de agua y la biodiversidad mi proyecto mi barrio seguro es fundamental para iluminar las calles mejorar la infraestructura de las canchas los parques los espacios de recreación el mejoramiento vial para tener un transporte hasta las 10 de la noche llevo la propuesta de destinar cada año 10 millones de dólares para créditos no reembolsables a jóvenes y mujeres en proyectos de emprendimiento y la creación de la universidad municipal y cuatro institutos técnicos con la finalidad que los chicos que se quedaron al margen de la universidad puedan tener este derecho y también vía Zoom nuestro compañero Bayron Galarza entrevistó a Omar Álvarez candidato a la alcaldía de Cuenca y entre los principales puntos que abordaron está la vialidad con el fin de integrar el transporte público con el tranvía veamos hemos propuesto un cambio radical en el modelo de movilidad del transporte público integrar los 475 buses con la columna vertebral que deberá ser el tranvía y en Cuenca manejamos la bicicleta pública estos tres modelos de transportación estas tres alternativas de transportación tendrán que estar a servicio de las mejores condiciones de movilidad para los cuencanos para ello habrá que absolutamente cambiar las rutas frecuencias y horarios de los buses para que estos puedan dar un mejor servicio a los ciudadanos decía que ya hay nuevas áreas de expansión urbana en Cuenca que todavía no cuentan de manera adecuada con el servicio de transporte de buses los buses deberán convertirse en una suerte de alimentadores de altranvía muy bien entonces todos los días en nuestro noticiero estelar a las 19 horas Mayron Galarza está entrevistando a candidatos a las alcaldías de Quito Guayaquil y Cuenca y prefecturas de Pichincha Azuay y Guayas me gusta esta manera que tiene también de entrevistar se alzan cartillas y es el candidato el que debe elegir una de ellas para elegir el tema con el que pues va a proponer ¿quieres que te cuente quiénes vienen hoy? a ver quiénes serán adivina de qué ciudades pueden ser a ver tal vez de provincias Pichincha Pichincha exactamente va a venir la prefecta Paola Pavón perfecta todavía está con licencia porque se está lanzando su segundo periodo vendrá Paola Pavón y también vía Zoom Paul Carrasco político de larga data en Cuenca que busca la alcaldía de su ciudad él fue perfecto de la SUAY ahora busca la alcaldía de Cuenca ellos a las 19 horas hoy acá en el noticiero estelar de Noticias 7 no se lo puede perder entonces hoy estaremos puntuales a las 19 horas ahora nos vamos con noticias deportivas ok ¡Gracias por ver! aquí estamos ya parece 10 sí estamos contentos de estar con ustedes un beso a todos en casa gracias por estar en sintonía con nosotros vamos a empezar con la información deportiva pero antes quiero saber cómo están ustedes con un poco de frío mira que yo acabo de venir con no son sin mangas en una lluvia hoy amaneció pero te doy igual con vestido y ustedes así como que qué frío que hace de verdad pero bueno ustedes también tengan las precauciones del caso porque Quito está realmente aparte de frío está que llueve otro rato hace sol otro rato llueve nuevamente así es que tengan las precauciones y si hace sol cuidado porque la radiación UV es tan fuerte que puede generar daño o sea o llueve mucho y nos inundamos o el solazo y nos inundamos exacto y así este nublado utilice siempre el bloqueador solar aquí sobre todo pero bueno vamos ahora sí con la información deportiva porque mañana ya es el debut de la mini tri en el sudamericano sub 20 en el que por supuesto vamos a defender el título de campeón y por esa misma razón la camiseta llevará un aplique o parche como lo quieran llamar en donde ratifica que somos el campeón defensor del título ahí pueden ver miren esa es de cuando ganamos en 2019 porque se suspendió por pandemia esta copa así es se retoma ya ahora en el 2023 y vamos a ver entonces qué pasa y si logramos traernos nuevamente esa copa a casa ahora no es para guapiestas pero mi recomendación que no me la pidió de la federación por favor quítale el sonido el señor lautar pero por qué no ponen una estrella merecemos tener la estrella usted que se borde estrella hasta por si acaso es de ese tipo de hincha eso es muy bien merecido pero bueno vamos de todo caso si es que ganamos ahí sí dos estrellas dos por uno esto nos clasifica el mundial de indonesia si es que ganamos qué va a ser la tónica vamos a ver cómo nos va en el primer partido que es el día de mañana a las 19 horas 30 empezamos a esperar con pie derecho frente a chile estaba escuchando declaraciones del principal dirigente de barcelona carlos alfaro moreno que criticaba a la convocatoria que él decía que jimmy bran el técnico no llevó jugadores del equipo amarillo cuando incluso los dirigió en las formativas puede ser en cambio si es que llevaba a chicos de las formativas del lugar en donde él trabajó también se prestaba para interpretaciones así es que yo creo que eso es muy subjetivo vamos sácame solo de una duda este cuando nosotros ganamos en 2019 fuimos a Polonia fue el mismo año en donde Richard Carapaz estaba en el Giro de Italia ese mismo año y quedamos terceros y quedamos terceros en Polonia así quedamos terceros bueno lindos recuerdos lindos años vamos a contarles a nuestros amigos que si quieren ir a la noche amarilla también tienen la posibilidad de ir a una cena exclusiva con el Kun Agüero ustedes cuánto estarían dispuestos a pagar por tomarse una foto solitos con el Kun Agüero cenar con él tener un kit conmemorativo que es todo lo que incluye esta opción conociendo al Autaro hace que Kun Agüero le pague a él para que se vaya a tomar dos bueno le daría una buena conversación al Kun Agüero le diría no me cobres pero te voy a hacer reír no pero cuesta 200 dólares esta entrada para los tampoco te parece mucho bueno también puedes pagar 100 dólares si es que no quieres la foto y solamente la cena también hay esa opción y para los socios cuesta 150 con foto y todo ¿cuál es el itinerario del Kun? bueno llega el jueves 26 a Quito en un vuelo comercial luego se va en un vuelo charter a Guayaquil y ahí empieza ya toda esta agenda porque tendrá una rueda de prensa el viernes 27 para presentar la camiseta oficial del 2023 del cuadro torero luego de eso tendrá una una charla con los jugadores de las formativas un micro ciclo se puede decir ahí chiquitín para darles algunos consejos y finalmente en la noche será esta cena con los jugadores y socios para que el sábado juegue unos minutos se ha dicho no va a jugar todo el partido frente a Mushuk Runa solamente serán unos minutos y luego de eso hará una transmisión en Twitch que es esta plataforma en la que él se desempeña muy bien tiene muchísimos seguidores y ahí contará incidencias del partido es que él no puede jugar mucho entiendo por el tema del corazón que lo hizo retirarse del fútbol así es bueno un partido de 90 minutos seguramente no puede pero estos pequeños partidos como los de la Kings League que es la que está jugando ahora eso sí puede ser y por eso jugará unos minutos en la noche amarilla esperan esperan recaudar 500 mil dólares para el cuadro torero en todo caso vamos a ver qué pasa cuál es la acogida pero más adelante también se viene ya hoy el partido el gran partido el que todo el mundo está esperando este Messi versus Cristiano Ronaldo es hoy es el día es hoy es hoy y ahí ahora mira voy a reiterar mis palabras cuando digo que 200 dólares por ver a algún agüero no se compara en nada con lo que ha pagado Ahmed Al-Gadmi que él es empresario inmobiliario ha pagado 2.5 millones de euros el precio inicial para poder conocer a los dos ídolos Cristiano y Messi meterse a los camerinos y conocerlos a ellos dos imagínate tú de 200 dólares a 2.5 millones de euros es nada la entrada más cara de este partido que es VIP está en 200 mil euros imagínate de eso se eleva se dispara a 2.5 millones de dólares para poder estar y compartir con los dos ídolos del fútbol internacional y que además se convierte ya en la entrada más cara de la historia del fútbol podría ser de verdad el último partido de ellos dos enfrentándose puede ser y puede no ser porque también se está especulando que Messi iría para el final de su carrera a Arabia Saudita al fútbol de Arabia Saudita de hecho hay ya una oferta millonaria por él también pero como todavía está en el PSG eso no ha sido posible en todo caso ¿por qué hace y acepta esto también el PSG? porque necesitan monetizar con sus estrellas ellos el año anterior perdieron más de 370 millones de euros entonces este tipo de partidos que les permite recaudar más dinero les sirve bastante por eso no cabe duda que Messi sí estará hoy al menos unos minutos y es partido amistoso que quede clarísimo si usted quiere ver a sus ídolos que seguro también se ha de poner la camiseta señor Lautaro y no tiene 2.5 millones de dólares a través de Twitch el PSG entiendo que también lo va a retransmitir a este partido así que ahí también se cobra pero evidentemente la cifra es muy chica 2 dólares 2 dólares pensaban cobrarlo eso sí eso es popa podría estarlo pensando imagínate que Liga cobró 2 dólares también por transmitir en Facebook y tuvieron que suspender la transmisión porque no hubo creo que ni un interesado 2.5 millones estabas a punto ya de tenerlos casi casi pero mejor que no haberlo finalmente tiene nombre también el equipo y se llama All Stars Arabia porque es estas dos el conjunto de estrellas de Al Nasser que es de un equipo estrella en donde está Cristiano Ronaldo que además será capitán capitán del All Stars Arabia y también el primer partido oficial desde que dejó el Manchester United así es que vamos a ver ahora tenemos imágenes recordando lo que fue el Mundial de Qatar a un mes de que se cumpla ya el final del Mundial de Qatar 2022 deja millonarias cifras y también unos números elevadísimos porque según ha trascendido y ha dado a conocer la FIFA se convirtió en el Mundial que más interacciones ha tenido en la historia con más de 5 mil millones de interacciones en la cuenta oficial del Mundial de Qatar 2022 también es el récord de goles y recuerdo que contigo hablábamos Lautaro en algún momento que la cantidad de goles que se metieron en este mundial realmente fue asombroso y de hecho por eso tienen ahora ya el récord con 172 goles superando a los 171 que metieron en Francia y en Francia 98 y en Brasil 2014 por un gol es ahora Qatar el Mundial con más goles encajados también hubo 3.4 millones de asistentes a los estadios frente a los 3 millones que tuvo Rusia y finalmente bueno Gabi de España se convirtió en el jugador más joven en anotar con 18 años y 110 días frente a Costa Rica dejando a Pelé de lado que era el que ostentaba el récord del jugador más joven en anotar un gol en el mundial a ver pero Pelé si sigue como el más joven en ganar un mundial si es si ostentando ese a los cuantos años 18 años y 200 antes de cumplir 19 años él ya fue campeón del mundo por primera vez y luego de eso el único que ha ganado también tres copas del mundo vamos a contarles ahora también una lamentable noticia Rafael Nadal no solamente que quedó él o sea a pesar de esa lesión termina el partido y evidentemente por eso lo que él dice estaba dispuesto a terminar el partido no me importaba ganar yo sabía que no lo iba a poder ganar pero el punto mío era terminar porque además soy el defensor del título y creo que por respeto también a mi rival quería felicitarlo por ganar y eso habla muy bien de él también es muy carismático Rafael Nadal la verdad me queda muy bien que estuvo acá en Ecuador hace muy poco así es y bueno con esa información les dejamos amigos gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos y que tengan un excelente jueves un excelente jueves ahora vamos a contar las noticias internacionales al menos 3 mil personas están detenidas bajo el régimen de excepción con el que el gobierno salvadoreño combate a las pandillas según aseguró el martes el presidente de ese país al menos 3 mil personas detenidas bajo el régimen de excepción con el que el gobierno de El Salvador combate a las pandillas han sido liberadas así lo declaró el martes el presidente Nayib Bukele quien aseguró durante un evento público que se trataba de personas inocentes de delitos el gobierno salvadoreño inició en marzo lo que llama una guerra frontal contra las pandillas luego de que el congreso aprobara el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial la medida cuestionada por varios organismos de defensa de derechos humanos se tomó luego de una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo durante la ofensiva fueron detenidos poco más de 61 mil presuntos pandilleros de los cuales 58 mil siguen en prisión Bukele aseguró que estas acciones han permitido mejorar la seguridad del país azotado por la violencia de estos grupos criminales y agregó que el régimen de excepción durará lo que tenga que durar el mandatario también aseguró que si hay más inocentes saldrán en libertad ya que el sistema judicial debe dejarlos libres si no hay suficientes pruebas la mayoría de los detenidos pertenecen a la Mara Salvatrucha MS 13 y a la Barrio 18 ahora Andrea con esto de El Salvador bueno muchos candidatos no solo de Quito yo creo que la mayoría de las ciudades del país han propuesto este plan Bukele para combatir la inseguridad porque El Salvador era una nación con problemas muy grandes sobre todo por las pandillas que continúa incluso y todavía siguen pero lo que ha hecho Nayib Bukele pese a que su régimen ha sido también criticado por los métodos que utiliza es combatirlos directamente y por ejemplo hay muchos que se fueron a las cárceles les quitó televisión les quitó comida les quitó un montón de cosas y también los guardias penitenciarios y los policías ahora utilizan estos pasamontañas para que no se los reconozca y de esa manera evitan las coimas son varios planes que se espera se pueden aplicar acá pero hay que ver porque somos sociedades todavía muy diferentes así es lo que se ha criticado es que no ha respetado El Salvador los derechos humanos además hay que recordar que las propuestas que están realizando algunos candidatos a alcalde o a prefecturas no tienen que ver con las competencias del gobierno central es decir el plan de Bukele tiene todo que ver con el gobierno central es decir control de policía fuerzas armadas etcétera lo que no tuviese un alcalde por ejemplo aquí en el Ecuador y las prefecturas más aún también porque eso ya va con cada uno de los municipios que por cierto les volvemos a contar hoy viene al noticiero estelar Paola Pavón y Paola Querrasco la primera candidata a prefecta de Pichincha y el segundo candidato a la alcaldía de Cuenca muy bien con esto entonces nosotros amigos nos despedimos no sin antes desearles un excelente jueves y que sigan conectados sobre todo a la programación de Ecuador TV en Los Reyes hay sorpresas del día de hoy así un buen muy buen programa programó nos han dicho así que diez y media de la mañana los Reyes de los Mañanas y luego a las diecinueve horas el noticiero estelar muy bien que tengan todos un excelente día